Decenas de opositores de las Damas de Blanco fueron detenidos el domingo en la Habana, pocas horas antes del arribo de Barack Obama. Los manifestantes se habían concentrado, como cada domingo, cerca de una iglesia para exigir respeto por los derechos humanos. Pero al término de la protesta fueron acorralados por agentes policiales y grupos a favor del gobierno comunista. Danilo Maldonado y Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, están entre los detenidos.